Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño Un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana Los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño De la mano con la comunidad Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma Magazine Chucureño El espacio informativo que les ofrece el canal comunitario Telechucurí Desde el Parque Infantil del Barrio Buenos Aires Doy paso a los titulares de las noticias más importantes acontecidas durante esta semana Resumen de las distintas actividades realizadas en la pasada 57ª Feria Agrícola Y décimo Festival del Retorno Encuentro de Tradiciones Jornada de Salud contra el Cáncer de Seno Realizada por la Diputada Rubíela Vargas González En la sede de Asomuzán En la gente opina ¿Cómo le pareció el certamen ferial que se realizó en nuestro municipio del 7 al 11 de noviembre? Ganadores del desfile de comparsas y carrozas Realizado en la pasada 57ª Feria en el municipio de San Vicente En los deportes Gran participación del grupo de porrismo del municipio En el pasado departamental Realizado en la ciudad de Bucaramanga En Colnupaz Activo Se llevaron a cabo las finales De los Juegos Interclases de la institución Con su respectiva premiación Salud en el hogar La lexmaniasis Característica principal que la causa ¿Qué vector la transmite? Y ¿Cómo identificar la enfermedad? MP5 de la música lo mejor 5 éxitos de la música brasileña Vivo reflejo de la diversidad cultural de este país Con influencias indígenas, africanas y europeas Este es el magazín chucureño De su canal comunitario Telechucurí Sean todos bienvenidos Iniciamos nuestro programa con un resumen Acerca de las diferentes actividades Que se realizaron Durante la 57ª Feria Agrícola Y 10º Festival de Retorno De nuestro municipio Veamos el informe preparado por Pedro Elías Gras Tal y como estaba previsto por la Administración Pública Municipal Y Corfezán San Vicente de Chucurí celebró su 57ª Feria Y 10º Festival del Retorno Encuentro de Tradiciones Del 7 al 11 de noviembre Como ya es tradicional La feria la abren los niños con la cabalgata infantil Que en gran cantidad recorrieron las calles Sobre sus caballitos de palo Y el atuendo especial de los más avesados jinetes Evento que finaliza en el parque Con un espectáculo animado para ellos Ese mismo día abrió sus puertas Panachú Con una gran variedad de animales La tarde de feria del viernes Estuvo a cargo de la cabalgata oficial Que con más de 200 ejemplares Recorrió la localidad Se destaca el orden de los caballistas Y el trato que se le dio a cada uno de los animales Jinetes foráneos y locales Calificaron de excelente esta actividad Con mucha alegría Acompañando a mis paisanos Y bienvenida a toda la fiesta Con tranquilidad, en paz Y el cuento es disfrutarla E integrarnos al máximo Muy buena la cabalgata Muy amable de usted Por estar aquí haciendo presencia Con su televisión Para bien de todo el municipio Para bien de lo que nos gustan los caballos Pues muy bien organizada Los policías nos ayudaron mucho No hubo tanto borracho Como siempre acostumbramos a ver No, lo felicito Es una organización del doctor Pedro Gras Que lo felicitamos enormemente Porque pues como ven Como vamos terminando Es una satisfacción total Vemos ningún caballo Ningún caballo se murió Ningún caballo Todos lo disfrutamos al momento Y pues las motos Respetaron siempre y cuando Respetaron que los caballos Siempre adelante Entonces los felicito De antemano Primero que todo De la misma manera En la noche se presentó Oficialmente la reina Señorita Claire Nesvínic Subáez Barbosa Digna representante De la belleza chucureña Ya el sábado Abrieron las ferias El espectacular concurso De carrozas campesinas Venidas de diferentes Veredas de nuestro municipio Ahornadas con productos propios De la tierra chucureña El cacao Café Legumbres Frutas y flores Encontraron en cada camioneta Un espacio Para mostrarse Al lado de los campesinos De la misma manera Con sus bebidas tradicionales Desde el guarapo de caña Hasta la chicha En la tarde Del fide de comparsa Se tomó las calles Del municipio Con las acostumbradas Puestas en escenas De la vida local Y nacional En la noche Se realizó Un homenaje A las colonias Con la presentación De los proyectos Culturales Del municipio Y posteriormente La coronación De la reina de la feria La orquesta Los de la calle Abrieron la verbena popular Donde hacía parte El artista chucureño Bernardo Moreno Que animó Y puso a bailar A los asistentes Que en un número De más de 5 mil personas Hicieron presencia Sobre la medianoche Apareció el vallenato Más promocionado De las festividades El tenor Iván Villazón Que para muchos Fue lo que esperaban Para otros Salieron un tanto Decepcionados Con su presentación Lo cultural Y artístico De la feria Continúa el domingo Con el concurso De desengrulladores Donde las manos Más rápidas Del municipio Hicieron presencia Con lo que ya Se ha vuelto Un arte A costa De nuestro producto El cacao La marca Queda en 1.48 Para 20 kilogramos De cacao En cacota Aquí tengo Aquí tengo las manos Más rápidas De Colombia ¿En cuánto paró Cronómetros Álvaro? 1.48 Segundos Un minuto 48 segundos Para desengrullar ¿Qué cantidad De cacao? 20 kilos En capota 20 kilos En capota Él es Álvaro Roa De la vereda Santa Rosa Cuénteme Álvaro ¿En qué parte De la vereda Santa Rosa Está su finca Y cuál es el nombre De la finca Yo estoy en la finca De don Samuel Velásquez ¿Se llama la finca? La meseta Y por supuesto No podía faltar El concurso Del arriero En una tierra Donde desde 1930 Ya se venía realizando Esta actividad Aquí gitana Una mula muy jodida Según su dueño Y a la que no le agradó El perfume De nuestro presentador Y de la habilidad De Nelson Ortega Se llevaron el primer puesto Primera vez que participo Creo que Para mí Para mí Es una carga Que Yo la practiqué Desde niño ¿No le gustó la loción? No Esa mula Esta mula Es muy Es obstártico Porque esta mula También jodida Esta mula es jodida Pero entonces Siempre y cuando uno Hay que ¿Cómo se llama la mula? Gitana Ah, yo pensé Que la jodida La jodida No, gitana Desde un principio Esta mula Yo la mancé Y creo que yo He echado carga De 14 horas De café Café Digamos Salido de agua ¿Qué edad tiene la mula? Tiene Va para 6 años Nueva No, es muata Sí Lo que tiene acá El bebé mío ¿Cuántos años Se considera viejo El animal? De 25 30 años Depende Depende Si uno Lo cuida El trato Que le dé Todo eso Hay que mirar Y analizar Que los animales Hay que creerlos Y un animal De estos Es muy Muy esencial Y que Usted en ninguna parte Consigue Consigue Un transporte Barato No le cobre impuestos Lo único que le cobra Es pues la panelita A esa misma hora En el parque principal Se celebraba El encuentro De tradiciones Con la presentación De artistas Chicureños Y la especial actuación Del grupo musical Del municipio De San Andrés Acompañado por La señora alcaldesa De esa localidad Y la actividad central De la feria Que se llevó Los aplausos Fue el festival Equino Avalado por Fedequinas Donde más de 100 ejemplares Pasaron por la pista dura En todas las modalidades Del andar Trocha Trote y galope Paso fino Todo bajo la dirección Del médico veterinario Pedro Alexander Y el juez Venido de la ciudad De Bogotá Todo un espectáculo Bien recibido Por los asistentes Que apunta A una exposición Grado B Para el próximo año El remate De la noche Estuvo a cargo Del grupo Vallenato Jesús Dangón Y Pachanga Ocho de Bogotá Que hicieron bailar A los chucureños Hasta la madrugada La feria Se cerró Con una exposición Canina En el rancho San Lorenzo Que fue acompañada Por muchos participantes Que tuvieron la oportunidad De mostrar a sus mascotas Ahora queda la evaluación Sin duda Lo que se ha vuelto Una mala costumbre En San Vicente Como lo es Arrojar harinas Acerrín Arena Etcétera Debe erradicarse De estas ferias Esto trae disgusto En la comunidad Que en familia Salen a observar Todos los espectáculos Bueno pero dejemos Que sea la administración Municipal y Corfezán Quienes realicen Esta evaluación Para que sea tenida En cuenta En próximos eventos Feriales El cáncer El cáncer de mama Es una enfermedad Eminentemente femenina Que tiene su mayor incidencia En mujeres Con edades Entre los 45 Y los 65 años Sin embargo También se presenta En mujeres jóvenes E incluso en hombres A continuación Veremos el informe De la jornada de salud Organizada por la diputada Rubela Vargas Contra el cáncer de seno Que se realizó En la sede De la asociación De mujeres de Santander Se realiza Una importante actividad Aquí en la sede De Asomuzán En cabeza De la doctora Rubela Vargas González Diputada Del departamento De Santander Y todo un equipo De profesionales Para atender Acerca de 400 mujeres En este examen De mamografía Doctora Rubela Vargas ¿Cuál es el objetivo De esta importante Brigada de salud Para todas las mujeres Chucureñas? Pues el objetivo Principal y primordial Es prevenir El cáncer de mama De verdad que Todo lo que uno escucha Lo que uno ve Es que Las estadísticas Cada día dicen Que ahí El cáncer de mama Viene Está de moda Y sobre todo Este El de mama Y el de cuello uterino Entonces Quise Hacer un proyecto A nivel del departamento Para hacer Ese examen Aquí en San Vicente Y hacer la mamografía A 400 mujeres De San Vicente De Chucurí Y traer el carro Que a nivel De Latinoamérica Es el único Que hay Que se desplaza A todos los municipios Donde las mujeres No pueden Ir a una ciudad A pagar un transporte A pagar el examen Que tiene un costo Muy alto No lo cubre El POS Entonces queremos Hoy Que las mujeres Aprovechen Que las mujeres Miren Cómo están En ese examen Cómo les va a salir Yo creo Y confío En la voluntad de Dios Que todas van a salir bien Entonces de verdad Que para mí Es una alegría enorme Poder estar aquí Poder Que todas las amiguitas De San Vicente Se puedan hacer Ese cáncer Para prevenir El cáncer de mama Se inicia hoy Y llega hasta Cuando se cumpla El tope Las 400 Habíamos dicho Que los requisitos En mujeres mayores De 30 años Que el SIRBEN Fue a nivel 1 y 2 Y mujeres Que ya tuvieran Antecedentes De cáncer de mama Eso fue lo que hicimos En un inicio Porque ya De pronto Hay mujeres Que tienen el nivel Del SIRBEN 4 y 5 Que de pronto Tienen la posibilidad De ir a sacarse El examen Y de pronto Le quitan la posibilidad A una señora Que lo necesite Pero miramos Porque hay mujeres También que me han llamado A decirme Que tengo el nivel Del SIRBEN En 4 En 3 Y yo soy pobre Y lo necesito Entonces estamos Mirando esos casos Para pedirle el favor Al ginecólogo Al doctor Juan Juan Daza Que es el encargado De todo el evento Que me regale O me ayude Con esas señoras Que de pronto En un eventual momento No caben Dentro de las 400 Pero yo les digo A ellas que no se preocupen Porque la idea Es el año entrante Volver a traerlo Para otra cantidad De señoras Esa es la idea Que tenemos Fanny ¿Cómo le parece Usted esta actividad Importante Para ustedes Las mujeres? Me parece muy importante Porque nosotras Las mujeres No saben En qué sentido O sea En alguna ocasión Nos puede suceder eso O sea Ninguno estamos salvo De esa enfermedad Y me parece muy importante Que la señora Rubiela La diputada Hubiese Traído ese programa Para acá Para San Vicente Porque lo necesitamos Nosotras las mujeres Es muy importante Y le digo Y le digo a todas Las señoras Que se hagan El examen A mí nunca Me ha pasado Ninguno En mi familia Pero O sea Hay que prevenirlo Toña Aura La importancia De esta actividad Para ustedes Las mujeres chocureñas Muy buenas Porque siquiera Tenemos un examen Gratis Y la doctora Rubiela Nos lo ha regalado Pues le damos Gracias a ella Por interesarse Por nosotras Las mujeres Esta jornada Brigada De salud Atención A las mujeres Se va a estar realizando Cerca de 8 o 10 días Hasta que se complete El cupo De 400 mujeres Que se les va a estar Haciendo este Este examen De mamografía Evitar a tiempo Esta enfermedad Muy penosa Para las mujeres Y que con un buen examen Se puede diagnosticar A tiempo Y se evita así El cáncer de mama Frases de cajón Es que estaba borracho Es que ella lo puso bravo Es que la ama tanto Que se enloqueció Yo tuve la culpa Yo le di motivos Es que estoy ahí Por mis hijos Y yo sé que él va a cambiar Uno como hombre Tiene derecho A corregir a las mujeres Frases de cajón Nada justifica la violencia Contra las mujeres Si eres una de las víctimas De la violencia Y pediste reparación Al gobierno Recuerda que no es necesario Que te ayude Ningún tramitador Y si alguno te ofrece Sus servicios Denúncialo Ante las autoridades competentes Ya que es totalmente gratis Y puedes hacerlo tú mismo Es tu derecho Para saber el estado De tu trámite Llama gratis A la línea 018-095-1100 O 595-4410 Puedes hacerlo de lunes a sábado Desde las 7 hasta las 9 de la mañana Recuerda que eres dueño De tus derechos No pagues por lo que es tuyo Departamento para la prosperidad social Prosperidad para todos Aquí va un tip de las TIC Si tú eres una de esas personas Que revisa su celular Mientras camina en la calle En el ascensor En el baño O chateas Mientras hablas con otra persona Recuerda que las TIC Nos hacen fácil la vida Pero también hay un mundo afuera En el que ocurren muchas cosas Conéctate a la vida Para hacer más provechosa Tu experiencia con las TIC Ingresa a www.enticconfio.gov.co Y conoce muchos más tips Para usar de manera segura las TIC Este 24 de noviembre Te invitamos a Celebra la música Asiste a los conciertos gratuitos Programados en tu ciudad o municipio Para homenajear a nuestros artistas Y recordar la obra de los maestros José A. Morales Y Pedro Morales Pino Porque Colombia es un país musical Programate en www.mincultura.gov.co Ministerio de Cultura Prosperidad para todos Esta semana en La Gente Opina Anderson Galvis le preguntó a los chucureños ¿Cómo le pareció el certamen ferial Realizado del 7 al 11 de noviembre? Veamos lo que ellos nos respondieron Estimados amigos Un cordial saludo Bienvenidos a La Gente Opina Esta sección favorita Donde usted tiene la palabra La oportunidad de expresar San Vicente de Chucurí Vivió del 7 al 11 de noviembre La 57ª Feria Y 10º Festival del Retorno La pregunta del día de hoy ¿Cómo le pareció este certamen ferial? Su respuesta es muy importante para nosotros No amigos Galvis Pues muy buenas Muy buenas Y de todas maneras Pues tuvo mucha tranquilidad Y tuvieron en plena armonía Bien Bien Pues bien A mí pues casi no Yo casi nunca asisto Porque vivo en el campo Pero me gusta mucho Me llama la atención mucho La cabalgata de los niños Es lo que me gusta Me encanta Lo que no me gustó Esto El que o sea este año Estuvo muy mal organizado Lo que es lo del Perdón Lo del parqueadero De los carros Por lo menos nosotros En el campo El domingo Casi no topamos Nos tocó llevar el mercado Casi hasta Angosturas Para que la camioneta Pudiera recogerlo Porque no hubo donde Esto Y tampoco que no Yo estoy hablando Con los señores de la música De esos que citaron Para las 8 de la mañana Creo que la música De la música campesina Que entonces los dejaron Como desconsolados Porque había unos pocos Muy desconsolados Porque les tocaba esperar Que hasta las 11 Que entonces ya Por lo menos a esa hora ya Sí Después de la misa Entonces ya a esa hora Ya todas las personas Nos vamos Ya prácticamente a esa hora Ya no hay quien les ponga cuidado Entonces eso tampoco No me pareció bien No es justo con ellos Entonces ojalá Para que en la próxima oportunidad Ya se organicen mejor Y no los dejen Como quien dice Vestidos y alborotados Fueron muy buenas ¿Tuvo la oportunidad de venir? Estuvo todo calmado No hubieron así No hubieron peleas ni nada Fueron muy bonito Me parecieron muy buenas Sobre todo Hubo mucha participación De la gente del campo Con sus carrozas Vino mucha gente Que hacía rato No visitaba nuestro pueblo Y lo más importante En completa paz En completa armonía Con muchos actos culturales Pues como eran anteriores Años anteriores Malísimas Y las orquestas No sirvieron para nada Para nada Para nada Lástima esa plata Que llevaron De acá del municipio Para pagar esas orquestas Hubiera sido mejor Ver contratada Una persona chucureña Acá al pueblo Como Joselito Y nos habíamos beneficiado Nosotros mismos Pero eso es verdad Que no estamos conformes Con eso Bueno A nivel de De lo que se Hizo Y pues lo que se programó Yo pienso que regularmente Salió a la forma Y a la manera Como lo habían gestionado Lo otro pues hubieron Como en todos los años En todas las ferias Irregularidades Especialmente en el transporte Hubo mucha irregularidad El asunto de la cabalgata Para unos próximos años Debe salir cabalgata Y no cabalgata de carros Y no cabalgata de caballos Y así por lo general Yo soy una de las personas Que creo que Esté en una En una intención O en un pensamiento Que se proyecte El cambio de la feria Del parque Principal De San Vicente A un lugar Donde verdaderamente Se pueda Haya espacio Y se pueda La gente Tener Tener esto Manera de divertirse Manera de como No estar tan congestionada Como nos toca acá Por el perímetro urbano Y ese sería Un espacio Importante Y necesario Que deben ir abriendo Los próximos administradores O los próximos políticos A una zona Donde verdaderamente Tenga buena extensión Para eso Verbi gracia El plan U otra localidad No me pareció Muy bueno Igual que todos Los otros años Excelente Lo que más me gustó Fueron Lo de los caballitos Lo de los niños Lo de los adultos También lo de Lo de abajo De los animalitos Los zoológicos Panachú Muy buenas Muy buenas Mucha gente Mucho comercio Muy bueno tuvo Porque Tuvo todo bueno Yo creo que todos Los que trajeron Vendieron Y todos Para todos hubo plata Para el pobre Y para el rico Y para todos Muy buenas Un balance Positivo Mostró esta feria Y todos los chucureños Estuvieron de acuerdo Con la cabalgata infantil Con la cabalgata oficial La presentación De las comparsas Las carrozas agrícolas Los eventos culturales Artísticos Y las verbenas populares Para el próximo año Todos los chucureños Viviremos Otro certamen ferial De altura Como la que se vivió En el municipio De San Vicente De Chucurí En la versión Número 57 Del certamen ferial El desfile De comparsas Y carrozas Que se acostumbra A realizar Todos los años En las ferias De nuestro municipio Se caracteriza Por la brillante Creatividad Y la habilidad Artística De cada participante A continuación Lucas Naranjo Nos presenta Los ganadores Del desfile De este año El sábado 9 de noviembre Tercer día Tercer día De la quincuagésima Séptima feria San Vicente De Chucurí Se vistió De espectáculo Y colorido Con un despampanante Desfile de comparsas Que inició En el estadio Municipal Y se prolongó Por las calles Chucureñas Entregándonos Toda una muestra De creatividad Esfuerzo Trabajo Dedicación Demostrándonos Un gran sentido De pertenencia Y amor Por nuestro municipio Vienen Vienen Las comparsas Gritaba la gente Con gran emoción Apostados En los andenes Balcones Y avenidas Al lado y lado De la calzada Mientras los actores De estas magistrales Obras Entregaban Todo un derroche De alegría Carnaval Fiesta Dejando un mensaje En cada escena Sobrevivencias Tradiciones O el vuelo De la imaginación En cada uno De sus participantes Esto es San Vicente Remanso De ensueño Y de paz Los inscritos A este gran concurso Que motiva Y reanima A participar De las ferias Fueron 12 en total Entre ellos Instituciones Colegios Barrios Asociaciones Quienes disputaban Los primeros puestos Y los mejores premios Pero el jurado calificador Marcó la pauta Y dio su heredicto final Quedando de la siguiente manera Tercer lugar Para la comparsa Mafalda En el maravilloso Mundo de las hadas Del hogar infantil Mafalda Segundo lugar Para la comparsa Vivamos como adultos Y disfrutemos como niños De los años dorados Y el primer lugar Para la comparsa Vivamos el fútbol en paz Del colegio Nuestra señora de la paz Esto nos manifestaron Los organizadores De la comparsa ganadora Titulada Vivamos el fútbol en paz Los docentes Arley Mauricio Arenas Y Adrián Tiberio Gómez Armiento Nosotros como Colupas Venimos participando Desde el año 1997 En cada una de las comparsas Que se organizan cada año Por parte de la alcaldía municipal La idea de este año Era sacar una comparsa Diferente Diferente porque Le damos una apuesta En escena No era simplemente Organizar una carroza Y que todo el mundo Corriera Y gritara detrás de ella Sino montar como especie De un show De una escena Dentro de la comparsa Que es la problemática Que vivimos hoy día Que es el peligro Y las muertes Que hay dentro De las barras Del fútbol colombiano Hace pocos años También participamos En Tomamos como referencia El tema de DMG Donde se veía Como la explotación De la inocencia De los que allí Daban con buena fe Su dinero Y pues Se vieron Estafados Entonces En esa actividad En esa oportunidad También salimos ganadores Bueno La participación De ese año Fue un poco Diferente A los años anteriores Y por eso Nosotros como institución Queremos invitar Al pueblo chucureño Que el otro año Salgamos Que nos reunamos Como instituciones Como gremios Representemos Tomemos De temas Bases Sobre la problemática Que vive nuestro país Y nada Pues Es una Una voz Que nosotros tenemos Una participación Que nosotros tenemos Entre nuestra feria Y fiestas Y pues Invitarlos A que hagamos La participación Así transcurrieron Las comparsas Que prendió la mecha Y la alegría De las ferias Pues Es el show central Que tradicionalmente Esperan chicos y grandes Nos vemos En las próximas ferias Henry Gómez Quiroga Nos trae un informe Acerca de la Excelente participación Del grupo de Porrismo Panthers De nuestro municipio En el pasado Certamen departamental Realizado en la ciudad De Bucaramanga Veamos El pasado El pasado sábado El pasado sábado 2 de noviembre El grupo de Porrismo Panthers Del colegio Camilo Torres Participó en el departamental De este deporte Donde nuevamente Y como ya están Acostumbrados Lograron traer Para el municipio El primer lugar En todas las categorías Que participaron En esta ocasión El colegio fue Quien corrió Con los gastos De inscripción Y la administración Municipal Y el departamento De Santander Se han comprometido Para llevarlos A la ciudad de Santa Marta Al nacional de Porrismo Estuvimos participando Con cinco equipos Que son de la categoría Pigui Categoría Junior Y categoría juvenil Misto y femenina Gracias al trabajo Y al sacrificio Y al empeño Los niños Pudimos ganar En las cinco categorías En el evento De la ciudad de Bucaramanga Que nos dio la posibilidad De clasificar a Santa Marta Al evento nacional Estos honores Que ha ganado San Vicente Chucurí Los viene haciendo Desde hace muchos años Gracias al sacrificio Y al empeño Que le ha colocado Usted a este grupo ¿Qué satisfacción Tiene usted Como representante De este grupo En estos logros Alcanzados? Más que la satisfacción Es saber Que estos niños Y niñas Que han pertenecido Durante todos los años Al proyecto de Porrismo Se formen como personas Es más importante Que ganar un premio O ganar un triunfo O tener un triunfo En cualquiera de las categorías Lo importante Es que ellos asuman Con mucha humildad Con mucha responsabilidad Todo lo que tiene que ver Con el ganar Y el perder Y de satisfacción Me queda eso Que ellos Aprenden a ser personas Aprenden a ser una actividad La cual Los aleja De muchas situaciones La droga El alcohol El cigarrillo Y que esas actividades Le están proyectando A ellas en su vida A ser mejores A valorar un proyecto De vida Como es estar en un deporte Y valorar lo que sienten Y lo que hacen Todos los integrantes Del grupo de Porras Están satisfechos Con los logros Alcanzados este año Especialmente Este que ganaron En la ciudad de Bucaramanga El gran esfuerzo Y empeño De cada uno de ellos Son los que han mostrado Una de las mejores caras Del municipio Mi mayor satisfacción De pertenecer A este equipo Es que gracias a esto Me he aprendido A formar como persona Esta es mi segunda familia Y aquí hago Lo que me gusta hacer Gracias a mi esfuerzo Y dedicación Me he convertido En la capitana De este equipo De Porrismo Y gracias a ello Con tanto esfuerzo De parte de todos Los integrantes Del equipo de Porrismo Hemos triunfado Y hemos tenido Tantos logros Como el último Que obtuvimos En la ciudad de Bucaramanga En el departamental De Porrismo Obteniendo el primer puesto Agradezco a todas Las personas Que nos han ayudado Que nos han dado la mano Para poder cumplir Estos retos Gracias al profesor Amebri Por tanta dedicación Por tanta paciencia Que nos ha tenido Para poder llegar A tan grandes logros El mensaje Que yo les doy Es que ingresen Al grupo de Porrismo Porque más que todo Nos enseña A ser mejores personas A ocupar Nuestro triunfo libre A compartir Con nuestros compañeros Y a ser parte De un gran colegio Como es el Camino Torres Y no solo Los del Camino Pueden ingresar A este grupo También los de otros Colegios Ya que esto No es Malo Exclusivo Exclusivo Solo para el Camino Torres Frases de Cajón Es que estaba borracho Es que ella lo puso bravo Es que la ama tanto Que se enloqueció Yo tuve la culpa Yo le di motivos Es que estoy ahí por mis hijos Y yo sé que él va a cambiar Uno como hombre Tiene derecho a corregir A las mujeres Frases de Cajón Nada justifica la violencia Contra las mujeres Si eres una de las víctimas De la violencia Y pediste reparación Al gobierno Recuerda que no es necesario Que te ayude ningún tramitador Y si alguno te ofrece Sus servicios Denúncialo ante las autoridades competentes Ya que es totalmente gratis Y puedes hacerlo tú mismo Es tu derecho Para saber el estado De tu trámite Llama gratis A la línea 018-095-1100 O 595-4410 Puedes hacerlo De lunes a sábado Desde las 7 Hasta las 9 de la mañana Recuerda que eres dueño De tus derechos No pagues por lo que es tuyo Departamento para la prosperidad social Prosperidad para todos Aquí va un tip de las TIC Si tú eres una de esas personas que Revisa su celular Mientras camina en la calle En el ascensor En el baño O chateas Mientras hablas con otra persona Recuerda que las TIC Nos hacen fácil la vida Pero también hay un mundo afuera En el que ocurren muchas cosas Conéctate a la vida Para hacer más provechosa Tu experiencia con las TIC Ingresa a www.enticconfio.gov.co Y conoce muchos más tips Para usar de manera segura las TIC Este 24 de noviembre Te invitamos a Celebra la música Asiste a los conciertos gratuitos Programados en tu ciudad o municipio Para homenajear a nuestros artistas Y recordar la obra de los maestros José A. Morales Y Pedro Morales Pino Porque Colombia es un país musical Programate en www.mincultura.gov.co Ministerio de Cultura Prosperidad para todos El colectivo de comunicación Del colegio Nuestra Señora de la Paz Nos presenta Cómo se llevó a cabo Las finales de los Juegos Interclases De la institución Con su respectiva premiación Esto es Colnupaz Activo El colegio Nuestra Señora de la Paz El colegio Nuestra Señora de la Paz Hola, bienvenidos a Con el Paz Activo El programa hecho por los jóvenes Del colegio Nuestra Señora de la Paz En el día de hoy hablaremos Lo que fue la final de los Juegos Interclases Con el Paz 2013 Veamos la nota El pasado jueves 14 de noviembre Se llevó a cabo las finales De los Juegos Interclases En el colegio Nuestra Señora de la Paz Siendo las 8 de la mañana Se dio inicio a esta gran jornada deportiva Y se llevó a cabo con la premiación De todos los equipos ganadores De esta institución Los Juegos Intermurales Tienen un significado muy importante Ya que es el espacio que se abre Dentro de la institución Para que los estudiantes Expresen Cada una de sus cualidades deportivas En cada uno de los diferentes deportes Que se practica en la institución Como es voleibol Microfútbol Baloncesto Y banquitas Es Unas interclases muy lindas Porque nunca ha habido maltrato Siempre se ha jugado micro Gracias a Dios Nos dieron la victoria Y también gracias a los profesores También ganaron De todas maneras Se gana Se pierde Pero para adelante Gracias a Dios Nos dieron la victoria Bueno Primero que todo Me parecieron muy buenos Estuvieron muy participativos Por parte de nosotros Los estudiantes Todos la pasaron Muy alegre Ratos muy chéveres Y me parecieron Que estuvieron muy buenos De parte de los profesores También se integraron muy bien Bueno El resumen de estos Juegos Interclases Fue que llevamos unas competencias En sanidad En paz Y intolerancia El objetivo era que todos Compartiéramos Y disputáramos estos juegos Y que cada uno Dara lo mejor de sí Para llegar a la final Los equipos mejores Llegaron a la final Y aquí viene el objetivo Cada equipo logró el objetivo Y ahorita vamos a hacer la premiación En Conlupaz Se practica Microfútbol Banquitas Baloncesto Cuyas premiaciones Se llevaron a cabo con éxito Al igual que los Juegos Deportivos A lo largo del año Se han venido realizando Estas actividades Sin ningún problema Conlupaz Comprometido con el deporte Y la educación Ya hemos finalizado Los Juegos Interclases Conlupaz 2013 Soy María Niguera Pará Esto es todo por hoy En Conlupaz Activo Hasta la próxima Continuando con el informe Sobre las enfermedades De salud pública Juan Carlos Riaño Y su especialista invitado Nos hablará Acerca de la ley maniosis El factor principal Que la causa Y cómo podemos Identificarla Escuchemos Hola En el programa anterior Hablábamos de las enfermedades Transmitidas por vectores Y que son consideradas Como enfermedades De salud pública Hoy con nuestro invitado Hablaremos sobre La ley maniosis Que la causa Que vector la transmite Y cómo identificar La enfermedad Temos la bienvenida Al doctor Iván Alirio León Gómez Bacteriólogo Del AS Hospital San Vicente Hola doctor Alirio Gracias por aceptar Nuevamente Nuestra invitación Juan Carlos Recibo un saludo Muy especial para ti Y para todos los televidentes Que nos acompañan Doctor ¿Cuál es el vector Transmisor De la ley maniosis? Bueno La ley maniosis El vector encargado De transmitirla Es conocido Como la luxomía Pero generalmente La gente Lo llama El jejen Lo llama El pringador O también Lo llama La palometa Tiene la característica De que cuando está infectado Este mosquito Al picar a una persona Nos transmite Un parásito Y este parásito Lo que va a hacer Es infectar la piel Y de esta manera Generar una úlcera En ella Doctor ¿Cuál es la característica Principal de la ley maniosis? Bueno La ley maniosis Inicialmente En el sitio De la picadura Aparece un eritema Es decir Una zona roja Donde picó La mosquita Después de eso Lo que va a pasar Es que se forma Una pequeña pápula En la lesión Que va a cursar A formarse una úlcera Esta úlcera Tiene una característica Muy importante Y es que generalmente Tiene los bordes Indurados Levantados Generalmente La lesión Es indolora No genera fiebre En la persona Aparte de eso También pueden formarse Alrededor de ella Otras úlceras Pequeñas Debido a la picadura También puede ser De otros Mosquitos Alrededor de ella O porque empieza A hacer expansión De la misma Infección parasitaria También cabe resaltar Que estas lesiones Pueden ser Generalmente En extremidades Es decir En brazos En piernas Y en cara Generalmente La ley maniosis Muy rara vez Da en cuero cabelludo Plantas de manos Y de los pies Hay una confusión Entre la ley maniosis Y chagas Y las personas Tienden a confundir Los vectores transmisores De estas dos enfermedades Doctor ¿Qué diferencia hay Entre los dos vectores Causantes de estas enfermedades? Bueno La ley maniosis A diferencia De la enfermedad de chagas Su vector Es totalmente diferente Ya que la ley maniosis El vector es un mosquito Cuyo tamaño es pequeño Mientras que en la enfermedad de chagas El pito O conocido como triatomino Para nosotros Tiene una longitud Mucho más grande Puede llegar a alcanzar Hasta los 3 centímetros Ambos Son hematófagos Es decir Se alimentan de sangre Entonces Ambos pueden generar Picaduras en la piel La diferencia es que En la enfermedad de chagas Es decir La que es transmitida Por el pito Generalmente No deja ninguna secuela En la piel Mientras que En la ley maniosis Si se forma una úlcera Si se forma una úlcera crónica Es decir De mucho tiempo En el lugar Donde picó Doctor ¿Por qué no le comentamos A nuestros televidentes Que debe hacer una persona Que presenta una úlcera En la piel Con las características Que usted acaba de mencionar? Bueno En primer lugar Debo mirar la epidemiología Es decir Si la persona Vive en una zona Donde hay leishmaniasis O la persona Visita un lugar Donde hay casos De leishmaniasis Y en los 6 meses Después de haber estado En ese lugar Le aparece una lesión En la piel Es importante Que consulten al médico Para que este A través de las características Clínicas de la lesión Mire si es necesario Enviarle Un examen Directo De la úlcera Que presenta Este examen Se conoce como Frotis directo Para leishmaniasis Y nos permite En el laboratorio Observar Del lugar de la picadura Donde tiene la úlcera Si hay parásitos Característicos De la leishmaniasis Para este examen Es muy importante Que las personas Cuando vayan al laboratorio Lleven estas lesiones En lo posible Limpias Es decir Que no se hayan aplicado Ninguna crema Ningún ungüento Que no se hayan mandado A rezar Porque es una tradición Muy común Es mejor que no lo hagan También es muy importante Que acudan Después De los Si usted ven Que llevan 15 días Con la lesión Y la lesión No se va Es preferible Que vayan al médico Porque entre más pronto Ustedes vayan Es más fácil Para poder Obtener la observación Microscópica De esta enfermedad También cabe resaltar Que hay personas Que acuden Al servicio médico Cuando ya ha pasado Mucho tiempo Y ya Un frotis directo Ya no va a ser tan eficiente Entonces necesitan Otros exámenes Como es la biopsia Que es un poco más profunda En la piel Y que le permite Al patólogo Identificar Mediante sus características Si es o no Una leishmaniasis Doctor ¿Existe tratamiento Para la leishmaniosis? Bueno La leishmaniasis Es una enfermedad curable Por tanto Se utilizan Sales de antimonio Pentavalente Que le permiten A través de este tratamiento Poder Eliminar Las lesiones De la piel Y de esta manera La persona Poder Quedar Completamente Sana De esta parasitosis Doctor ¿Alguna última recomendación Para los televidentes Que están viendo el programa? Bueno Es muy importante Que aquellas personas Que viven en las zonas Que anteriormente había hablado O sea Donde hay casos de leishmaniasis O van a visitar estas zonas Vayan muy bien protegidos Con camisas largas Pantalones largos Zapatos cerrados En su lugar Pueden utilizar Repelentes Para la piel Y además También quiero decir Que por favor Ante estas lesiones Acúan lo más pronto posible Al servicio médico Para poder garantizarles Un eficiente diagnóstico Y de esta manera Poder ustedes Si es necesario Utilizar el tratamiento Lo más pronto posible Y que ustedes tengan Una curación efectiva De esta enfermedad Tenga presente El pito Transmite la enfermedad De Chagas Y la leishmaniosis Es transmitida Por un vector Que recibe Diferentes nombres Entre los más comunes Está el de palometa Jejen Pringador Entre otros Gracias doctor Iván Por sus aportes Juan Carlos Con mucho gusto Y siempre estaremos Acá dispuestos Para tratar cualquier tema De salud Y a ustedes Amables televidentes Gracias una vez más Por vernos De esta manera Finalizamos Nuestro magazine chucureño Agradecimientos A la sala de belleza Generaciones Por maquillaje y peinado Recuerden Que pueden ver Todos nuestros contenidos A través de la página www.asogalacia.tv O a través de nuestras redes sociales En Facebook y Twitter O nuestro canal en Youtube Hasta una próxima oportunidad Que tengan un buen fin de semana San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Que bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Tan rico lo que produce Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Que bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucueño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucueño